Ay, mami Flor, por favor, cambia esa cara No puedo verte así, en serio No, voy a estar bien, quédate tranquila Ey, conmigo no tenés que hacerte la madre Teresa No, yo sé Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, pero es tan difícil Yo sé que Delfina tiene todo el derecho del mundo a morirse contenta y feliz Quise a casarse con el freezer, pero te juro que es tan duro para mí verlo No aguanto Yo lo sé, Flor, yo lo sé Flor, no me lío Perdón, eh... Ay, quería saber cómo estaba Bien, 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 voy a estar bien, seguro Si me voy a lavar la cara, permítame Oh, Dios ¿Qué? 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 ¿Qué me mirás así? ¿Qué? ¿Por qué? Yo no te quiero contar cosas de mi vida ¿Me mirás así? No, es tu vida Hacé lo que quieras con tu vida Arruinátele a vos sola Yo no voy a mover un dedo para ayudarte Ah, bueno, y nadie te pidió ayuda a vos, ¿eh? Amelie Vení para acá un segundo No Permiso Después te veo de Flor ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con...? Ah, sí Apareció un gitano que ya la conoces un montón No se lo puede sacar de encima Y yo la quiero ayudar y no me deja Qué raro Que si te quieras meter a salvarle los problemas a la gente Seguramente vas a querer ser el héroe y ayudarla, ¿no? Sí ¿Te puedo pedir un favor? No te metas en problemas Sí Chuanco ¿A dónde vas? Muchas gracias No te metas en problemas No te metas en problemas Chuanco